Esta es una de las charlas habituales de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, escépticos.es, cuyo roll-up está por ahí. ¿Se oye o no se oye? Ah, perdón. La habían quitado en teoría. Bueno. Entonces esta es una de las charlas habituales y este es uno de los ponentes habituales y uno de los organizadores de escépticos en el pub, José Blanca, que ha dado aquí varias charlas y hoy viene a darnos una charla muy amena sobre el tema de los transgénicos. Antes han estado aquí con unas muestras de ADN para los que han venido con anterioridad, les han extraído y ahora nos explicará durante la charla. Y sin más, le dejo a José Blanca un aplauso para él. Hola. Bueno, antes que nada una aclaración. No voy a hablar de transgénicos, ya sabéis que yo nunca hablo de transgénicos. Así que hoy tampoco. Hoy vamos a hablar sobre ingeniería genética, que en principio es extraer el ADN, modificarlo de alguna manera, hacer cosas con el ADN y volver a ponerlo en una célula o no. Entonces vamos a hablar sobre qué es eso. Porque muchas veces la gente cuando habla sobre las cosas que se hacen en el laboratorio con ADN, pues se preguntan, bueno, y las tijeras para cortar el ADN tendrán que ser muy pequeñitas, ¿no? Pues hoy vamos a ver eso. Cómo se corta el ADN, cómo luego se puede volver a pegar, cómo lo podemos conseguir hacer grande, cómo podemos verlo. De eso es de lo que vamos a hablar. Lo primero, cómo se aísla el ADN, que es el primer paso normalmente para hacer cualquier cosa con él. Bien, antes aquí han habido seis voluntarios de los que hemos extraído el ADN. El proceso que hemos utilizado era no dar a ADN de la más alta calidad, ¿vale? Pero ha funcionado bastante bien. De todo el mundo ha salido ADN. Por los voluntarios. En principio, cuantas más bacterias bucales, mejor sale el ADN. Todos los voluntarios han contribuido bastante. El ADN está guardado dentro de las células y básicamente los seres vivos estamos hechos de grasa, de lípidos, de proteínas y de ácidos nucleicos, sobre todo. Bueno, hay algo de azúcar, pero menos. Sobre todo en animales eso no es muy problemático. Entonces lo que hemos hecho ha sido, primero, no hemos tenido que homogenizar porque ya las células estaban sueltas en la saliva, si no, tienes que machacar para soltar las células. Luego, normalmente, se filtra para quitar todo lo que ha sobrado. Aquí tampoco hemos filtrado, lo hemos hecho todo a lo bestia. Entonces lo que hemos hecho ha sido a la saliva, que la habíamos extraído con agua con sal haciendo un enjuague, le han echado una gotita de Fairey, lo hemos dejado cinco minutos, el Fairey ha roto todas las membranas celulares, es decir, ha deshecho las células y se ha quedado por ahí flotando todo lo que había dentro. Y luego hemos puesto alcohol. El ADN no es soluble en alcohol, es como el agua y el aceite, más o menos. Entonces el ADN ha pasado a la fase de alcohol, que no se mezcla con el agua porque el agua tenía mucha sal, y ahí ha empezado a acumularse el ADN en unas fibras largas. A eso se llama medusa de ADN. Aquí tenéis una foto de ADN de mi sobrina que hicimos preparando el protocolo. Estas fibras que veis blancas, esto es el ADN extraído y a esto se llama medusa de ADN. Realmente el ADN de más alta pudreza se obtiene con un protocolo muy parecido a este, se quitan un poco mejor las proteínas y un poco mejor todo, pero el ADN al final se saca así y se extrae con un palito y se pesca. Este es el más laborioso, si se hace bien bien. Normalmente en el laboratorio lo hacemos de una manera mucho más rápida y obtenemos DNA de un poco de peor calidad. Pero bueno, ya habéis visto más o menos cómo se extrae el ADN y ha salido igual que aquí en la foto ahora mismo. ¿Qué podemos hacer con el ADN? Pues una cosa que podemos hacer luego es, aparte de verlo ahí como un moco, podemos saber qué tamaño tienen las moléculas de ADN que hemos extraído. En principio podríamos pensar que tendríamos cromosomas enteros, ¿vale? Cada cromosoma es una molécula de ADN, pero en la práctica el ADN de las manipulaciones se rompe. En este caso se debe de haber roto más o menos poco porque no hemos jugado mucho con el líquido, entonces debe estar bastante entero, pero aún así se debe de romper. Entonces podemos ver qué tamaño tienen esas moléculas. ¿Cómo se hace? Pues se hace aprovechando una sustancia que se extrae de este alga y es una sustancia comestible, ¿vale? Esto se utiliza para hacer postres y también, alguna vez lo habréis visto en los restaurantes chinos, hay como en las ensaladas ponen unos hilitos transparentes, una cosa así transparente que es como unos hilos planos, eso está hecho de esta alga y de esa alga se extrae el agar, ¿vale? Entonces con este agar si se purifica se consigue hacer un agar que hace como cubitos de estos pero transparentes porque está muy puro. A esto le echarán zumo para el postre y azúcar. Y nosotros en el laboratorio lo que hacemos con ese agar purificado que se llama agarosa es hacer como moldes, ¿vale? Son como flanecitos en donde tú coges el agar, lo echas en un líquido que básicamente es agua con un poco de sal, se calienta y eso se queda completamente líquido como el flan, igual que se hace el flan, ¿vale? Cuando hacéis el flan se echa el polvo ese, se calienta y se queda el líquido, luego se echa en el molde y una vez que se enfría se queda el flan este hecho, ¿vale? A esto no le llamamos flan, le llamamos gel de agarosa. Y en este gel ponemos estos moldes, ya son especiales, tienen la forma justa para que nos interesa, valen una pasta, ¿vale? Todo aquí vale una pasta, aunque esto es un molde de plástico. El peine que es el moldecito donde ponemos para que se queden agujeritos y en el agujerito ese podemos poner el ADN que hemos extraído, ¿vale? Y lo dejamos, si hemos extraído por ejemplo hoy seis muestras, pues en cada agujerito podemos poner una muestra extraída, ¿vale? Y luego lo que se hace es hacer una electroforesis, ¿qué es esto? Pues es, el molde este que tenemos con el flan dentro, con el gel, lo ponemos en una cubeta con líquido, que tiene también, básicamente es agua con sales, y lo enchufamos a una fuente de electricidad. Esta fuente lo que hace es establecer un potencial eléctrico en el gel, ¿vale? Entonces el ADN es un ácido y está cargado, tiene carga, entonces lo que hace es empezar a moverse, se repele la carga, ya sabéis que las cargas positivas se repelen, digo, las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen, entonces el ADN empieza a moverse poco a poco. Y el truco está en que las moléculas se mueven a una velocidad que depende del tamaño que tienen. ¿Por qué? Porque esto en realidad es una matriz, el gel este que hemos hecho es una matriz de moléculas, todo ha hecho una red de moléculas que forman el geneste, el flan, y entonces el ADN se va colando por esos agujeritos, pero cuanto más pequeño es el ADN, más pequeñas son las moléculas, más fácil es que se cuele y más rápido va migrando en el gel. Y las grandes se quedan retrasadas porque van chocando contra toda esa matriz y entonces van mucho más despacio. Se mueven más despacio. De manera que cuando esto lo dejamos un rato, como media hora o así, acabamos viendo que las moléculas pequeñas han llegado casi hasta el final y las grandes se han quedado al principio. ¿Y cómo se ve realmente? Pues se ve porque le echamos un colorante, que de esto sí que no hemos traído, porque es bastante tóxico, le echamos un colorante que se une al ADN y que es fluorescente. Cuando se ilumina con luz ultravioleta, como la luz que hay en muchos pubs, se ve fluorescente. Y lo que se acaba viendo es esto. Esto es una foto, ¿vale? Se ven bandas de luz fluorescente en donde se ha quedado el ADN. Entonces aquí veis, había en esta muestra ADN de distintos tamaños, uno más grande, un poco más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño del todo. Y si hubiésemos corrido un gel con el ADN que hemos extraído, veríamos algo parecido a esto. Una banda de ADN bastante grande y luego un poco aquí abajo de pequeño, que esto es normalmente ARN. Si no hemos quitado el ARN o no se ha degradado, que el ARN es una forma que utiliza la célula de ADN más o menos para copiar temporalmente la información genética, no me voy a meter ahora en eso, pues eso se ve aquí. Pero el ADN es la banda esa de arriba. Así es como se puede ver el ADN. Entonces, esta técnica la utilizamos todo el tiempo en el laboratorio para poder ver qué tamaño tienen las moléculas de ADN. Y básicamente todo lo que hacemos se basa en comprobar que lo que estamos haciendo funciona bien porque los tamaños que estamos viendo son los adecuados. Tenemos aquí, esto es un patrón, sabemos cada banda qué tamaño tiene y entonces eso nos permite calibrar. Ya sé que a los físicos les parecerá un poco bestia esto, ¿vale? Porque lo hacemos a ojo, simplemente, normalmente. ¿Vale? Aquí ni error de medida ni nada, es a ojímetro todo. ¿Qué más cosas podemos hacer con el ADN? Otra de las cosas que podemos hacer es cortar. ¿Cómo cortamos? Pues necesitamos unas tijeras. Y estas tijeras vienen de, bueno, una palabra que voy a estar usando mucho rato porque se me va a escapar, es enzima. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una proteína que cataliza una reacción química. Básicamente esto es, una reacción química que no ocurriría si no ponemos esta proteína, al poner la proteína sucede la reacción. Por ejemplo, una reacción química es cortar el ADN. El ADN es una molécula y entonces el corte es una reacción química. Si no pusiésemos esta enzima, esa reacción no ocurriría o ocurriría muy, muy lentamente. Pero si ponemos el enzima, esa reacción ocurre. ¿Y de dónde sacamos esas proteínas especiales que sirven para cortar? Pues esas proteínas se sacan de bacterias. Aunque vosotros no lo sepáis, alrededor vuestro hay una guerra continua entre bacterias, virus, hongos y células de todo tipo. Están todas luchando unas contra otras, matándose y comiéndose. Entonces, una de las cosas que hacen, por ejemplo, los virus es cuando llegan a una bacteria, les inyectan el ADN y secuestran a la bacteria para hacer más copias de virus. Eso, evidentemente, a la bacteria no le parece muy bien, entonces la bacteria se defiende. Y una forma que, por selección natural, ha acabado haciendo de defensa es ha creado unas moléculas, que son estas enzimas, estas proteínas especiales, que cortan el ADN. Entonces, cuando entra el ADN del virus, estas enzimas detectan el ADN del virus y lo cortan en trocitos y entonces dejan el ADN del virus inutilizado. Y el virus ya no puede hacerse con el control de la bacteria. En los años 70, la gente que estaba estudiando genética molecular se dio cuenta de que esto ocurría en la naturaleza, que había moléculas capaces de cortar el ADN de los virus y entonces lo que se hizo fue purificar estas proteínas. Tú purificas la proteína y una vez que tienes la proteína pura, aquí tenéis un ejemplo, la más famosa en el laboratorio, se llama ECO-R1, viene de una bacteria que se llama Escherichia coli y es el enzima de restricción 1. Aquí tenéis la doble cadena de ADN y veis que está cortada porque ya la ha cortado el enzima. Y esto es la estructura que tiene la proteína esta. Bueno, da igual, el asunto está en que es una proteína que corta el ADN por unos sitios concretos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace cogiendo las bacterias y haciendo una abstracción parecida a la que hemos hecho pero en vez de poner sustancias químicas para quedarnos con el ADN lo que hacemos es poner sustancias para quedarnos con este enzima. Esto originalmente se hacía en el laboratorio de forma manual, ahora ya no, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí os he traído unos tubos. Este tubo, por ejemplo, es de una enzima de restricción, de una enzima para cortar como este, no es ECO-R1, este es MS-1. Entonces, si queréis lo podéis pasar y lo veis. Es un tubo de plástico simplemente con un líquido dentro. ¿Cuánto vale? Depende de los enzimas, los hay más caros y más baratos, ¿vale? Hay enzimas, esto se vende por unidades de restricción. Hay enzimas que 10.000 unidades te pueden costar 80 euros, que eso es, bastante baratos, y hay enzimas carísimos, carísimos. No sé cuál será el precio máximo, pero muy, muy caros. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer si queremos cortar el ADN que hemos extraído es cogemos ese ADN, ponemos un poquito en un tubo, aquí os he traído también tubos para que los veáis. Esto se llama en tubos Ependor, que es con lo que trabajamos en el laboratorio, también si queréis pasar, y esto es una pipeta que sirve para medir volúmenes pequeños. Entonces, cogemos un poquito de volumen del ADN, lo ponemos en el tubo, un poquito de lo que hemos, de la enzima que tenemos para cortar, lo ponemos en el tubo también, y con esas dos cosas las dejas un rato y el enzima va cortando. No corta al azar por cualquier sitio, al menos estos enzimas que nosotros usamos normalmente no cortan al azar, cortan en unos sitios concretos. Sabemos que, por ejemplo, ECO-R1 corta cuando encuentra la secuencia G-A-A-T-T-C. Cada vez que encuentre G-A-A-T-T-C, corta. ¿Vale? De manera que una vez que, bueno, lo dejamos un rato cortando y una vez que ha acabado la reacción lo que vemos es algo así. Volvemos a correr un gel y ahora vemos la banda que teníamos originalmente, que esto nos dice que es un tamaño más o menos grande, y las dos bandas resultaron de haber cortado porque este ADN tenía un sitio reconocido por este enzima de restricción, ha cortado solo una vez cada molécula de ADN y entonces obtenemos de cada molécula original dos. Y aquí tenemos sin cortar y cortado. ¿Vale? Así es como, por ejemplo, seguimos el resultado de una reacción. Hacemos esto y vemos que realmente el corte ha funcionado y que tenemos los tamaños que esperábamos. Bueno, esperábamos y sabíamos dónde tenía que cortar, claro. Aquí tenéis el principio de un catálogo del listado. ¿Veis? Estos son todos enzimas de restricción distintos, cada uno con un sitio de corte diferente. Es decir, cada uno reconoce unas posiciones concretas en el genoma, unas secuencias concretas, y entonces dependiendo de dónde tú quieres cortar, pues encargas uno u otro. Aquí tenéis... Sí, los catálogos son muy parecidos a los de las cosas de micromanía. He traído también un catálogo, por si alguien quiere comprar enzimas. Los de Roche antes tenían precios. Si tenéis curiosidad podéis... Mira, aquí tenéis un catálogo, pues pone... Si queréis lo podéis pasar. Es un enzima, ¿vale? Este enzima vale tanto y corta en tal sitio. Este otro enzima vale cuánto y vale... ¿Vale? Y entonces es... La única diferencia con el micromanía es que son todos muy gramurosos, llevan gafas, que yo nunca he visto a nadie en un laboratorio llevar gafas, en un laboratorio de genética, la verdad. Las pollatas están iluminadas y esto básicamente lo que significa es que te vale toda una pasta, ¿vale? Bricomanía es más barato, pero la diferencia se queda ahí, acaba ahí. Otra de las proteínas de los enzimas que usamos habitualmente se llama ligasa, ¿vale? Ya hemos cortado, pero ahora imaginaos que queremos pegar un trozo de ADN con otro. Pues para eso usamos una ligasa, que es una enzima que pega ADN. Igual que antes teníamos una que cortaba, pues ahora tenemos una que hace lo contrario. Si las dos moléculas de ADN se reconocen, que ahora veremos esto de reconocerse qué significa, pues la ligasa las pega. Y ya tenemos otra vez el ADN entero. Y claro, aquí está el truco. Nosotros podemos cortar una molécula, ponerle otra y pegar con la otra. Y esto es una de las herramientas fundamentales que nos permitió iniciar la era de la ingeniería genética. Los enzimas que cortan y los enzimas que pegan, ¿vale? Los enzimas de restricción y las ligasas. Otra de las cosas que podemos hacer es sintetizar ADN químicamente desde cero, ¿vale? Por síntesis química. Que no hace falta recurrir al mercado negro, simplemente vas a una página, todo muy aséptico, pones tu secuencia, ¿dónde está aquí la secuencia? Aquí. Rellenas tu secuencia y te cobran por nucleótido. Por cada letrita te cobran un dinero. No sé a cuánto está la letra hoy en día, pero esto no es muy caro. 0,15 centimos cada letra, ¿vale? Entonces tú dices, yo quiero esta secuencia de ADN, me la sintetizan, ellos tienen una máquina que hace la síntesis química mezclando los nucleótidos en el orden que toca, cada letra en el orden que toca, y te la envían en otro tubito de estos que habéis visto, ¿vale? Te envían el resultado de la síntesis química. ¿Te envían una cantidad fija? Según lo que tú pagues, te envían más cantidad o menos, ¿vale? El precio depende de la cantidad que tú elijas, que te sinteticen. Ahora mismo, sintetizar trozos de 20, 30, 40 nucleótidos es muy barato. Muy barato. Bueno, muy barato para los estándares del laboratorio, que vale todo carísimo, pero es bastante barato. Si queréis, por ejemplo, dices, no, yo es que quiero sintetizar el genoma del mamut entero. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Porque son muchas letras. Ahora mismo el récord está en sintetizar un cromosoma de levadura, de la levadura que se utiliza para hacer el pan o la levadura que se utiliza para la cerveza. Pues se ha sintetizado un cromosoma entero de levadura y eso ha costado un pastón. Se ha tenido que reunir mucha gente para sintetizar el genoma ese. Y ahora vamos a hablar, antes de introducir el siguiente enzima, normalmente la gente que hace esto, pues gente normal, ¿vale? Pero este merece la pena porque no es tan normal. Y como estamos además en un club de escépticos y este señor toca bastantes temas tradicionales, ya lo veréis. Esto es su autobiografía, que para los que no pillen el inglés es bailando desnudo en el campo mental. ¿Vale? La biografía. Este señor cree en astrología, en los ovnis, no cree en el cambio climático, que siempre es una cosa que dice, joder, para lo del cambio climático no hay manera de darle evidencia, pero a los ovnis enseguida se convence uno. Y tampoco cree en que el SIDA tenga nada que ver con el HIV. ¿Vale? Vamos, el típico al que llamaríais normalmente magufo y evidentemente ya veis que le gusta mucho el surf. Pues este señor ha tenido encuentros un día salía de su cabaña en el bosque, no, creo que estaba llegando su cabaña en el bosque y se encontró con un mapache verde. El mapache le dijo buenas noches, doctor. Él no recuerda nada más, afirma que no había tomado en esa ocasión el SIDA. Sí, lo dice de verdad. No recuerda nada más y se despertó a la mañana siguiente. No sé si os suena la historia y sabéis por dónde va a ir el asunto. Lo que decidió hacer fue volver al tiempo con un rifle de asalto y disparar al bosque por si había algún mapache verde por ahí escondido. Él dice que fue estilo John Wayne, ¿vale? La foto es porque es así él como lo cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta él de lo que le había pasado? Pues leyendo este libro que muchos de aquí es posible que lo conozcáis es un libro en donde se habla sobre las abducciones entonces tanto él como su hija se ve que esto es genético que te abduzcan quiero decir dijo ostras, a mí lo que me ha pasado es que el mapache verde me abdujo y entonces se lo llevó a un ovni gobernado por mapaches verdes y apareció al día siguiente no sabemos qué le hicieron aquí tenéis otra foto del señor aquí está recibiendo el premio Nobel el mismo el rifle y el mapache verde porque otro día que iba según él conduciendo por una de las autos bueno una de las pistas estas larguísimas que hay en los desiertos de Estados Unidos en ese caso dice que sí había tomado el SD a pesar de que iba conduciendo no sé si hay mucha diferencia entre cuando toma y no toma la verdad y se le ocurrió una idea que realmente es brillante y que es una de las herramientas que se han utilizado desde finales de los 80 prácticamente en todos los laboratorios de biología molecular y de genética molecular todos los días que se llama PCR ¿vale? este es uno de los desarrolladores fundamentales de la PCR y por eso le dieron el Nobel no por lo del mapache verde aunque supongo que lo tendrían en cuenta que es decir a pesar de lo del mapache verde veis que lo que hizo tuvo relevancia y esto es pues básicamente el caballo de batalla que tenemos en el laboratorio la PCR para explicaros la PCR os tengo que explicar algunas propiedades del ADN una la complementariedad esto da para una charlantera que ya he dado en otras ocasiones básicamente la complementariedad es todos sabéis habéis oído que el ADN tiene dos cadenas entonces aquí tenéis una cadena del ADN y otra cadena en cada cadena hay letras pegadas que pueden ser de cuatro tipos A, C, G y T bueno por aquí están las cuatro ¿vale? entonces ¿qué significa esto de la complementariedad? pues significa que siempre que en una cadena hay una en la otra cadena hay una T siempre que en una hay una G en la otra cadena hay una C siempre A va con T y G va con C y eso permite varias cosas una de las cosas que permite es por ejemplo si yo separo estas dos cadenas puedo copiar una cadena de la otra y obtener dos moléculas iguales al original eso es el secreto de cómo los seres vivos se reproducen cuando un ser vivo necesita reproducirse cada célula tiene que tener una copia de todo el ADN entonces lo que hace es separar las dos cadenas y hay otro encima que ahora veremos que se llama polimerasa que va copiando y puede copiar porque siempre que hay una G en un lado tiene que poner una C en el otro y siempre que hay una A tiene que poner una T entonces no se puede equivocar bueno de vez en cuando se equivoca pero luego hay otro mecanismo de revisión de la copia ¿vale? y otra de las cosas que nos permite esta complementariedad es lo que se llama hibridación nosotros tenemos estas dos cadenas os podéis imaginar el ADN es más o menos como una cremallera ¿vale? tenéis las dos partes de la cremallera unidas pero esa unión no es demasiado fuerte es lo que en química se llama está hecha por enlaces de puentes de hidrógeno ¿vale? entonces simplemente con calentarlo si lo calentamos mucho la molécula empieza a desestabilizarse y las dos hebras se separan ¿vale? la cremallera se abre en dos y esto es lo que estamos viendo aquí si tenemos el ADN con las dos cadenas si lo calentamos se van separando hasta que se quedan separadas del todo a esto decimos que se ha desnaturalizado el ADN y la gracia está en que luego si enfrías vuelven otra vez a juntarse las dos cadenas como estaban al principio pero no se juntan de cualquier manera se buscan las cadenas complementarias es decir buscan que la A con la T y la G con la C encajen y así es como se juntan al menos si se enfría lo suficientemente despacio ¿vale? entonces eso es una propiedad que nos permite hacer muchas cosas en el laboratorio porque el ADN puede reconocerse a sí mismo entonces si tú pones dos moléculas y quieres ver si se parecen o no puedes utilizar esta propiedad aquí tenéis un ejemplo de un experimento que yo le tengo mucho cariño porque lo hicimos en la tesis de un amigo yo lo hicimos juntos aquí lo que teníamos era un gen aislado de humano que es responsable bueno si el gen se estropea aparece una enfermedad se llama ataxia de Friedrich entonces queríamos aislar ese gen en mosca para poder estudiarlo en mosca porque claro a las moscas les podemos hacer cosas que a los seres humanos por motivos éticos mejor no hacerselas ¿vale? entonces lo que queríamos era si tenemos el gen aislado de los seres humanos ¿podemos encontrar el gen de mosca utilizando esta propiedad de que el ADN se reconoce si es parecido? claro hay que tener en cuenta que han habido 800 millones de años de evolución desde que las moscas y los seres humanos se separaron ¿vale? desde el antepasado común que compartimos con las moscas han pasado 800 millones de años entonces después de 800 millones de años el ADN de este gen conseguirá reconocerse o no entonces lo que hicimos fue hacer un gel de agarosa en el que pusimos ADN humano como control porque ahí evidentemente el gen se tenía que reconocer fácilmente y ADN de mosca y luego pusimos como sonda ¿vale? para detectar ADN humano y lo que vemos es bueno el ADN ese de sonda estaba marcado con un colorante que ahora no voy a explicar y veis en el ADN humano pues se ve como un manchurrón porque hay ADN de distintos tamaños por todas partes en teoría debería haber unas bandas solamente pero como hay trozos que se quedan degradados pues sale un poco de fondo y como la señal es muy fuerte porque estábamos buscando el de humano digo el de mosca que es muy débil pues sobreexpusimos mucho el resultado pero aquí veis unas banditas y esas banditas que igual se ven mal desde allí en fondo pero es que realmente son muy débiles esas bandas son resultado de la hibridación de este gen de humano y mosca se han reconocido los dos han hecho cadenas que son una y otra una de mosca y otra de humano y nos permite detectar el gen de mosca y así pudimos aislar el gen de mosca y secuenciarlo y cuando lo secuenciamos vimos que se parecían en un trozo que a pesar de que han pasado 800 millones de años todavía las letras son muy parecidas entre mosca y humano hay algunos cambios en esta parte en el resto del gen el resto del gen se parece muy poquito básicamente casi todo el parecido está aquí hay algunos cambios pero lo suficiente ha sido esto como para que por hibridación podamos detectar el ADN de mosca partiendo del humano y la siguiente enzima de la que ya se ha hablado y que necesitamos para explicar la PCR es la polimerasa la polimerasa es el enzima bueno hay muchísimas polimerasas pero son todos los enzimas que copian el ADN se llama polimerasa porque polimerizan el ADN el ADN es un polímero que un polímero en química es una molécula repetida entonces cada letra es una pieza del polímero por eso se llama esto polimerasa lo que se necesita para que esta molécula copie es las piezas sueltas que queremos poner un ADN para copiar y un trozo del ADN para copiar tiene que tener dos cadenas uno tendrá una cadena y será la que copiaremos pero uno al menos tiene que tener un trocito tiene que tener dos cadenas entonces esta enzima se engancha al final de donde hay dos cadenas empieza a buscar piezas a CT o G lo que vaya tocando y lo va poniendo y va copiando el ADN así es como la célula copia el ADN y estos enzimas también se han aislado y también los puedes comprar de una casa comercial entonces ¿qué podemos hacer con todo esto? lo que podemos hacer es lo siguiente imaginaos que queremos aislar del ADN este que hemos aislado queremos amplificar un gen concreto por ejemplo este gen de la enfermedad que estábamos estudiando para ver si tienen una mutación o no en ese gen entonces lo que podemos hacer es tenemos el ADN que tiene las dos cadenas y unos trocitos que vamos a encargar a la página esta que habíamos visto antes encargamos unos trocitos de ADN que se corresponden con el principio y el final de lo que queremos aislar de lo que queremos amplificar en la PCR ahora veréis para qué sirve esto lo ponemos todo junto con la pipeta esta ponemos la polimerasa los trocitos estos de ADN pequeños y el ADN del que queremos hacer el estudio calentamos al calentarse el ADN se separa en las dos moléculas ¿vale? y tenemos las dos hebras de ADN separadas y esto por aquí separado también todo flotando luego se enfría y al enfriarse el ADN de estos trocitos pequeños como hay bastantes trocitos reconocen la zona en donde son complementarios ¿vale? se hibridan en la zona en donde son digamos que iguales al ADN original que queríamos amplificar ¿vale? entonces tenemos esta estructura y esta estructura ya nos sirve si ponemos la polimerasa para que la polimerasa se una aquí y empiece a copiar y este empieza a copiar hacia acá ¿vale? que eso es el siguiente paso en el siguiente paso la polimerasa copia y donde antes teníamos dos cadenas de ADN separadas ahora tenemos dos cadenas dobles ¿vale? hemos copiado la información genética la hemos duplicado eso ya lo sabíamos hacer antes del señor del mapache verde que se llama Karimulis pero a él lo que se le ocurrió es lo siguiente ah bueno esto es la máquina que es como una tostadora esto se llama máquina de PCR pero básicamente es como una tostadora calienta y enfría ¿vale? la diferencia con la tostadora es que además de calentar puede enfriar y que tiene un control de temperatura preciso ¿vale? tú le dices 94 grados y calienta 94 grados y que las tostadoras son más baratas que la máquina también es otra diferencia entonces lo que hacemos es hacemos un ciclo ¿vale? calentamos el ADN se separa enfriamos se unen los trocitos de ADN y la polimerasa copia hemos doblado el ADN un ciclo entonces lo que se le ocurrió a este Karimulis cuando estaba con el LSD por el desierto y el coche fue bueno esto lo podemos repetir muchas veces si yo ahora vuelvo a calentar y vuelvo a enfriar cada vez que caliente y enfríe voy a separar el ADN voy a juntarlo otra vez y va a copiarse entonces para ir duplicando la cantidad de ADN solamente tengo que calentar y enfriar calentar y enfriar y si hago esto 30 veces aquí lo tenéis lo hago una vez obtengo dos copias lo hago dos veces obtengo cuatro copias lo hago tres veces obtengo ocho copias en cada paso de calentar y enfriar consigo más copias y si lo hago 30 veces consigo pues 10 a la creo que es bueno 2 a la 30 copias que no sé cuánto es 10 a la no sé cuánto no se ve bien 10 a la 9 copias ¿vale? de una molécula original consigo 10 a la 9 moléculas de ese trocito que estaba entre los dos los dos trocitos de ADN que yo he querido poner entonces de esta manera puedo de forma controlada conseguir amplificar un trozo del ADN que yo quiero por ejemplo si yo quisiese secuenciar un trozo del gen de la gente que ha hecho el experimento antes de extracción del ADN podemos poner ese ADN los trocitos de este ADN pequeño justo al lado de donde yo quiero amplificar ponerlo en la máquina esta con la polimerasa y acabo teniendo un resultado como este normalmente se ve una sola banda porque quieres amplificar de un tamaño y el tamaño que obtienes pues es el que haya entre una molécula pequeña y otra molécula pequeña puesta ¿vale? y a esto se le llama PCR reacción en cadena de la polimerasa es una reacción en cadena porque cada vez vamos duplicando ¿qué significa BP? significa BP ah en inglés es par de bases estos son 700 pares de bases es decir 700 letras y con esto se pueden hacer cosas como por ejemplo análisis de paternidad o medicina forense o lo que queráis ¿vale? análisis de paternidad es porque amplificamos zonas del genoma ¿vale? tenemos ya localizados sitios para amplificar que tienen un tamaño distinto en distintos individuos de la población entonces tú amplificas un individuo y te da a lo mejor 100 letras amplificas otro y te da 120 letras si luego eso por ejemplo quieres ver si son padres de un tercero puedes amplificar el tercero y ahí tiene que tener una copia y la otra ¿vale? no me voy a meter en cómo se ha interpretado pero es bastante sencillo ¿vale? simplemente nos permite seguir qué trozos de ADN hay en cada uno porque pueden tener tamaños distintos otra de las cosas que nos ha permitido la PCR es por ejemplo tiene una capacidad de amplificación tan grande que nos ha permitido secuenciar genomas de especies que ya no existen primero secuenciaron ADN por ejemplo de mamut que era bastante fácil de secuenciar porque estaba congelado pero se ha secuenciado por ejemplo yo creo que el éxito más grande ha sido el de Denisovano que es una especie de humano que no existe ya hace mucho tiempo y lo único que tenemos de esa especie es este diente y un trocito de hueso así de pequeño de un dedo y con eso utilizando esta tecnología se ha conseguido suficiente ADN esto llevaba en una cueva en Siberia creo que unos 40.000 años o algo así unas decenas de miles de años se ha conseguido amplificar los restos de ADN que ahí quedaban y hemos podido leer el genoma completo toda la secuencia entera de nucleótidos de esta especie que ya no existe ¿vale? y esto nos lleva a otra cosa que es la secuenciación no os voy a explicar la secuenciación entera porque si no se nos va la charla se alarga demasiado si queréis otro día os explicamos la secuenciación aquí tenéis la máquina más potente de secuenciar que tenemos hoy en día se llama HiSEC 4000 ¿vale? y esto es la leche de máquina ¿vale? esto es una pasada esta máquina esta es la cara que ponen los ingenieros genéticos cuando piensan cuando ven HiSEC 2000 digo HiSEC 4000 y van por el 4000 ahora empezaron por el 2000 luego el 3000 luego el 4000 esta es la cara que se nos queda porque la capacidad de la bestia esta es brutal para que veáis os hagáis una idea de lo que es capaz aquí tenemos un hipster leyendo el genoma si es un hipster leyendo el genoma esto es cuando secuenciaron el genoma humano como homenaje lo imprimieron y entonces cada volumen de estos es un cromosoma y ocupa más o menos una estantería ¿vale? esto está en un museo normalmente no lo tenemos así en el laboratorio ¿vale? lo tenemos en el ordenador guardado entonces si pusiésemos todas esas letras una detrás de otra a tamaño 10 que no es una letra muy grande a tamaño 10 si lo pusiésemos esto llegaría a 10.000 kilómetros de altura todas escritas una detrás de otra que más o menos está casi llegando a órbita geostacionaria ¿vale? eso es el ADN humano todo escrito son 3.000 millones de letras una detrás de otra pero eso para la máquina esta que secuencia de ADN es una porquería para poder para que podáis ver eso la escala anterior no nos sirve tenemos que poner la escala de la Tierra a la Luna lo que genera esta máquina en una en una tanda de secuenciación es casi 10 veces la distancia hasta la Luna digo 10 veces más de la distancia de la Luna si ponemos todas las letras que genera básicamente a lo que yo me dedico realmente es analizar analizar esto ¿vale? pero ya os digo que esto otro día os lo cuento esto es ahora mismo una revolución lo podemos hacer desde hace muy muy poco tiempo y está cambiando la genética muchísimo la genética ha ido sufriendo revoluciones una tras otra primero los enzimas de restricción y la ligasa eso fue en los años 70 luego al final de los 80 la PCR y ahora esta y otra de la que os hablaré ahora dentro de poco que cuando yo empecé a estudiar esto cuando yo era joven cuando yo era joven después de una semana de trabajo podíamos secuenciar 150 letras había alguno siempre ya llegaba el chulo el laboratorio decía yo secuencio 190 yo nunca vi un gel de 190 letras este cacharro hace 4.000 millones de lecturas de 300 pares de bases cada una en una tacada y no han acabado seguramente llegarán a más y por último la última técnica de la que quiero hablar es de la transformación transformación genética uno piensa Hulk ya veréis que es un poco más aburrido que esto en realidad la transformación se basa en que sobre todo lo hacemos muy bien con bacterias ¿por qué? porque las bacterias no tienen sexo pero son bastante cochinotas ellas trozo de ADN que ven casi se lo cogen y lo miran a ver se lo meten dentro y si les parece bien se lo quedan ¿vale? son muy promiscuas en esto del ADN las bacterias tienen esa característica y de hecho de vez en cuando se encuentran una con otra y se pasan el ADN de una a otra entonces esto lo podemos aprovechar muy fácil porque lo que podemos hacer es coger ADN que hemos hecho de cualquier manera lo ponemos en el medio y ellas solas ya lo cogen normalmente les ayudamos o con una descarga eléctrica bastante fuerte o con un choque térmico para que se animen más ¿vale? pero básicamente la idea es esa y a eso se le llama transformar las bacterias porque antes eran de una manera y ahora las hemos transformado y hacen otra cosa ¿vale? según lo que les pongas pues harán una cosa u otra aquí tenéis esto se llama vector de clonación es el clásico ahora ya no se usa este porque los hay mucho más avanzados pero cuando yo era joven también se usaba este el PUC18 y el PUC19 que esto básicamente ya está preparado con algunas cosas que a las bacterias le gustan para que luego el ADN que se les ha metido se lo queden para siempre y cuando vayan copiándose ellas también te copien el tuyo y tiene una serie de cosas por ejemplo tiene un gen que da resistencia a la ampicidina que es un antibiótico de manera que tú le echas eso al medio y solo las bacterias que tienen esto sobreviven y esto está estos vectores están muy preparados para trabajar porque tienen un sitio en donde hay un montón de enzimas de restricción que cortan entonces tú puedes cortar por aquí con una enzima pones tu ADN cortado por otro lado por ejemplo de humano o de lo que sea lo pegas con una ligasa y se lo metes a la bacteria ¿vale? y esto es ha sido la la ingeniería genética básicamente durante 30 años ha sido hacer esto ¿vale? cortas pegas y luego se lo metes a la bacteria ya os digo que meter en bacteria es muy fácil y lo que obtienes son colonias de bacterias otra de las cosas que tiene la bacteria es que se pone de color si tiene tu ADN ¿vale? no voy a explicar exactamente cómo pero es un gen que se rompe y hace que se pongan de color y por ejemplo sirve un ejemplo ¿para qué sirve esto? es para producir insulina aislas por PCR el gen de la insulina humana coges el el DNA este que ya está preparado para meterle con todo lo de la resistencia antibióticos y tal cortas aquel este lo aislas lo pegas con la ligasa se lo metes a la bacteria y a partir de ese momento la bacteria empieza a producir insulina humana ¿vale? y así es como se produce hoy en día la insulina ya no hay que matar animales y además la insulina es mucho más pura y no es insulina de animal es insulina humana y se produce de esta manera en los eucariotas lo tenemos más complicado porque aunque los eucariotas se reproducen casi todos sexualmente no tienen mucha afición sus células a coger ADN que esté por ahí suelto ¿vale? y eucariotas son prácticamente todo lo que veis porque las bacterias no se ven que son muy pequeñas bueno cuando hace mucha roña acaba viéndose por ejemplo ejemplos de eucariotas pues las plantas son eucariotas los hongos son eucariotas los animales son eucariotas entonces si queremos transformar esto es un bueno un poco no es mucho más difícil que las bacterias porque ya os digo que a estos hay que convencerles de que se metan el ADN en las células porque estas células no aceptan ADN así que esté por el medio suelto de una manera fácil ¿de qué forma se puede hacer? se puede hacer de distintas maneras pero dos maneras una que se utiliza en plantas y otra en animales es utilizar organismos que como parte de la forma estos organismos parasitan a los animales o a las plantas y lo que hacen es introducir trozos de ADN para lograr hacer esta parasitación entonces lo que hacemos es poner nuestro ADN ellos que están especializados en meter ADN en células eucariotas lo meten hay uno para plantas y otro para animales ¿vale? con esto por ejemplo se puede hacer o se puede intentar hacer terapia génica o puedes hacer plantas transgénicas además de eso tenemos otro problema los animales añadido y es que si por ejemplo yo me transformo células del brazo o transformo células de una pata de un conejo o de un ratón cuando el conejo tenga descendencia eso no va a quedar ¿por qué? porque ya sabéis que cuando nos reproducimos no nos reproducimos con células del brazo nos reproducimos con óvulos y espermatozoides entonces a no ser que transformes los óvulos o los espermatozoides que es lo que los biólogos llaman la línea germinal si no transformas eso a la siguiente generación no le llega el ADN que has puesto entonces es todo mucho más complicado que con bacterias en el laboratorio se suele transformar siempre bacteria a no ser que tengas interés en algún bicho de estos hay gente que tiene interés en estudiar a los seres humanos pues intentan trabajar con estas cosas entonces hemos aprendido ya que podemos aislar el ADN cortar trozos y poner trozos ¿vale? pero otra de las cosas que podemos hacer para reescribir el libro este de cómo están los genes es ya hemos aprendido a meter genes y otra de las cosas que podemos hacer es romper genes esto también lo podemos hacer con una eficiencia más o menos alta sobre todo ahora que tenemos una herramienta nueva que de nuevo todos están así todos los biólogos esta herramienta se llama CRISPR y esta es la cara de verdad que ponen cuando le cuentan a un biólogo molecular que no había oído nunca hablar del tema lo que hace el cacharro este esto es un enzima de restricción básicamente pero la ventaja es que es programable ahora ya no dependemos de los que nos dan en el catálogo y de que justo corten la secuencia que nosotros necesitábamos no ahora pedimos en la página web esta un trozo de ADN con la secuencia que nosotros queremos cortar y este trasto es capaz de ir ahí y cortar de todo el genoma va buscando reconoce el lugar por hibridación porque es complementario con la secuencia que queremos encontrar y cuando encuentra esto corta en principio no debería de pasar nada porque dentro de la célula viva hay sistemas de reparación de ADN entonces esto va corta y el sistema de reparación de ADN pega pero como este sigue ahí corta otra vez y el otro vuelve a pegar y este corta y el otro vuelve a pegar hasta que al final el que pega comete un error en la reparación y eso genera pequeñas inserciones o pequeñas selecciones es decir hace que falten trocitos de ADN de unas pocas letras o que sobren si tú eso lo pones por ejemplo dentro de un gen normalmente eso se carga al gen y puedes ver qué es lo que le pasa a ese bicho si le quitas ese gen y esto es una de las técnicas que se están empezando a utilizar ahora mismo mucho CRISPR para hacer esto porque es muy eficiente muy eficiente significa que a lo mejor en dos meses de trabajo consigues romper un gen de una planta eso es muy muy eficiente porque antes hacías seis meses de trabajo y lo más fácil es que no consiguesen nada entonces hemos mejorado mucho pero aún así es una tecnología complicada ya os digo porque lo que tenemos muy controlado son las bacterias y todo esto para acabar querría hacer un par de reflexiones una sobre seguridad todo esto es seguro evidentemente depende de lo que hagamos por ejemplo antes hemos extraído ADN de la gente y está ahí sigue ahí es peligroso el ADN el ADN es peligroso si comes mucho porque da gota ¿vale? aparte de eso de comérselo en grandes cantidades puede llegar a ser peligroso hay ADN que realmente son realmente puñeteros entonces cuando cuando se desarrollaron los enzimas de restricción y la gente empezó a usar esta tecnología los biólogos dijeron ostras vamos a sentarnos y vamos a reflexionar sobre esto y muy pronto hicieron una conferencia que se llamó la conferencia de Asilomar porque se hizo en un sitio que se llama Asilomar en donde se reunieron a reflexionar sobre qué problemas de seguridad podía acarrear todo esto porque realmente en principio pueden haber problemas de seguridad y entonces se llegaron a unas directrices de qué cosas se podían hacer en qué laboratorios si tú por ejemplo quieres hacer algo que potencialmente pueda ser peligroso no lo puedes hacer en cualquier laboratorio y antes de hacer cualquier cosa eso tiene que ser revisado por otra gente que entiende lo que estás haciendo para que te den permiso o no para hacerlo en las condiciones que tú lo estás haciendo la mayor parte de las cosas que hacemos no tienen ninguna trascendencia y no pasa nada porque las bacterias que usamos para transformar no pueden vivir fuera del laboratorio están tan acostumbradas a vivir en el laboratorio que cuando las pones en el medio real se mueren y ya está entonces tú pones un trozo de ADN que no hace nada en una bacteria que no hace nada o amplificas un trozo por PCR y por PCR no sé te puedes duchar con él si haces mucho pero no no tiene ningún problema de seguridad ahora ¿existe el nivel de seguridad cero? porque muchas veces la gente pregunta ¿pero esto es realmente seguro al 100%? por ejemplo yo os puedo asegurar de que la extracción de estos ADN que ahora los hemos mezclado todos ahí hay ADN de todo el mundo que ha hecho la extracción que eso no va a transformar una bacteria que la bacteria no se va a convertir en un toro que viaja en el tiempo y mata a Manolete asegurarlo asegurarlo al 100% yo no me atrevo y esto es por un problema de los filósofos aquí tenemos dos de los culpables levantad la mano son los filósofos los filósofos nos han demostrado que uno no puede asegurar al 100% en ciencia nada ahora es bastante difícil que eso se acabe convirtiendo en un toro que viaja en el tiempo ¿vale? es complicado yo en principio lo veo difícil si me decís ¿estás seguro absolutamente? no ahora hay que ver el riesgo del experimento con el beneficio que pueda obtenerse ¿vale? en este caso por ejemplo el riesgo es prácticamente nulo no se me ocurre que es lo que puede pasar pero no puedo asegurarlo ahora no todo es así lo que se hace en los laboratorios este señor ¿vale? escribe libros de miedo a mí siempre me ha dado mucho más miedo su cara que los libros la verdad ahora por mucho libro de miedo que haya escrito nada parecido a esto espera que lo lea es G C A G G G G G T T A T A A A que acojona esto ¿eh? si no habéis entendido el miedo que da esto esto es la secuencia de un virus de la gripe natural pero es mortal prácticamente en todos los casos es decir que si te pilla la diña fijo ¿vale? entonces es un virus que asusta bastante y esta es la secuencia que tiene la única cosa que tiene de positivo al virus es que es muy difícil de que se transmita nunca se ha visto que se transmita de un humano a otro este virus vive en algunas especies de pájaros de vez en cuando salta del pájaro a la persona normalmente son granjeros que trabajan con animales salta del pájaro a la persona y el granjero se muere esto ha pasado bastantes veces en China y son las alarmas estas que se montan la gripe había no sé cuánto ¿vale? este realmente es muy chungo lo único bueno que tiene es que ya os digo una vez que lo pilla el señor este y por desgracia se muere no se lo transmite a nadie de su familia ahora una cosa que se les ocurrió a unos ingenieros genéticos de Estados Unidos hace un par de años ya fue ¿podríamos modificar el virus para que se transmitiese? es decir que sea igual de jodido pero que encima se transmita y lo hicieron ¿vale? lo hicieron evolucionaron el virus y consiguieron que se transmitiese de un ratón a otro cuando enviaron a publicar lo que habían hecho la gente se echó las manos a la cabeza y dijo esto se tiene que prohibir y desde entonces está prohibido a falta de que algún comité ético decida qué es lo que hacer con esto porque aunque lo hicieron en un laboratorio de bioseguridad máxima claro si un trasto de esto se escapa la liamos pero parda ¿vale? ellos dicen es que esto sirve para hacer vacunas por si acaso alguna vez porque el virus puede tener esta mutación es solo un cambio en un nucleótido una letra que cambia por otra eso podría el virus aprender a hacerlo el solo entonces ellos dicen es mejor estudiarlo antes de que pase en la naturaleza para estar preparados pero se ha considerado que el riesgo de este tipo de experimentos es tan grande que por el momento es mejor no hacerlo ni siquiera en laboratorios de estos que veis en las películas que la gente entra con el traje y tal por ahora se ha decidido que mejor no hacerlo de hecho se planteó la posibilidad de censurar el estudio para no decir cuál había sido el cambio de todas estas letras que había que hacer para que el virus aprendiese a saltar de un sitio a otro es decir que sí que se pueden hacer cosas realmente chungas pero normalmente tenemos una idea de si esto es peligroso o no y cuando se hacen cosas chungas se hacen en entornos controlados al final se publicó sí al final se decidió que se publicaba sí porque supongo que lo que debieron de pensar es a nadie se le va a ocurrir intentar hacer el virus modificado este porque es que lo primero que vas a hacer es morirte tú mismo si lo haces ¿vale? y para acabar la última reflexión es si esto esto que os he contado normalmente se llama ingeniería genética ahora es una ingeniería realmente yo no lo tengo tan claro el grial ¿qué sería? a un ingeniero tú le dices hazme esto él lo piensa y te lo hace por ejemplo hazme una tostadora él diseña una tostadora y la hace tú a un ingeniero genético le dices conviérteme Igor en George Clooney eso no 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 tenemos ni idea de por dónde empezar ¿vale? lo contrario sería más fácil por la termodinámica entonces no sabemos ni qué cambios hay que hacer ni cómo hacerlos por ejemplo que es lo que os he puesto aquí ¿qué genes tenemos que cambiar para que esto pase? ¿y cómo cambiarlos? no lo sabemos e incluso en el caso de que lo supiésemos por ejemplo ahora tenemos secuenciado también el genoma del mamut pues hay gente que ha dicho ostras pues podemos hacer un mamut nuevo cogemos un elefante cambiamos todos los cambios que tiene con el mamut que no son muchos son unos pocos millones y como ya sabemos cambiar cosas que ya os he explicado cómo se cambian los genes y tal pues hacemos los cambios esos y hacemos un mamut eso es muy fácil de decir pero hacerlo no es tan fácil no tenemos la tecnología para cambiar millones de nucleótidos en un genoma ni siquiera para cambiar miles de nucleótidos por el momento en un genoma eso no lo sabemos hacer ¿vale? y lo principal es que ni siquiera sabríamos si nos lo dices desde cero por ejemplo hazme un mapache verde que viva del sol ¿alguien sabe? ¿Toni? ¿tú crees que...? no sabemos no sabemos ¿vale? entonces ni sabemos muchas veces qué hacer ni cómo hacerlo otras veces sí por ejemplo con lo de la insulina eso era un problema más fácil y lo hemos podido resolver pero es que el nivel al que nos enfrentamos es el de los ingenieros ¿vale? tú a un ingeniero le dices mándame un cohete a la luna y el ingeniero va se pone a hacer cálculos y joder que los tíos mandan el cohete llega la gente y vuelve ¿sabes? a ese nivel yo creo que la ingeniería genética no está ¿qué otros tipos de diseño hay? por ejemplo esto es claramente diseño ¿vale? ahora este diseño ha sido hecho por selección natural esto es una manera muy cutre de obtener diseño porque básicamente es vamos a hacer cambios al azar así a lo loco en el ADN esto es lo que hace Dios se supone los que creen en Dios dicen que y creen también en la selección natural este es el mecanismo que usa cogemos un montón de leones unos cuantos millones unos cuantos millones de cebras y los cambiamos al azar que no funciona mucho la cebra corre poco se la come el león que el león no funciona bien no corre mucho se muere de hambre y así con el tiempo cuando pasan unos cientos de miles de años pues van poco a poco consiguiéndose las mejoras que estamos viendo la verdad es que los ingenieros genéticos lo hacemos mejor entonces entre no tener ni puta idea de lo que estás haciendo y mandar un cohete a la luna ingeniero genético ¿dónde está? la palabra ingeniería da idea de que estamos como para allá yo lo pondría en seis y medio ¿vale? de cero a diez seis y medio mejores que Dios peores que los ingenieros ¿vale? esto en castellano no queda muy bien la palabra trastear pero yo la llamaría tinkering en inglés ¿vale? vamos trasteando más o menos y algunas cosas las conseguimos más o menos bien y otras peor ¿vale? y con esto ya acabo tres minutitos os pedís unas cervezas descansamos la garganta sobre todo aquí el ponente y ronda de preguntas gracias no ha quedado ninguna duda todo el mundo encantado por allá perdón sí dos tú primera bueno respecto a la copia-pega y a las posibilidades de la ingeniería genética se ha visto por ahí publicada la consultación de que científicos han hecho crecer una oreja en la espalda de un ratón y esto bueno pues es otorgado a la ingeniería genética que hay de ciertos concretamente lo de la oreja del ratón no es ingeniería genética eso es más bien cultivo de tejidos no he hablado de cultivo de tejidos porque esto es la ingeniería genética pero estamos avanzando también bueno estamos yo no la gente en general los científicos están avanzando en cultivo de tejidos y hoy en día por ejemplo puedes quitar todas las células de un corazón por ejemplo tienes un corazón de cerdo quitas todas las células pero se queda una matriz de proteínas que da la forma y luego puedes volver a poner células y regeneras si pones células humanas regeneras un corazón humano esto se está estudiando para hacer por ejemplo trasplantes de tejido digo trasplantes de órgano con tu mismo corazón pero eso tiene muy poco de ingeniería genética prácticamente nada ahí lo que necesitas es controlar qué medio de cultivo utilizas para que las células se dupliquen y qué tipo de células tienes de partida pero ahí no hay nada de ingeniería genética en ingeniería genética cosas de estas de cambiar un órgano por otro por ejemplo hemos hecho mucho en mosca ahí sí que tenemos una mutación que es una mutación natural que se llama antena pedia que cambia una antena por una pata pero es una mutación ya te digo que lo que hemos hecho es averiguar cómo funciona no la hemos creado nosotros y se pueden hacer cosas así pero esto que cuentas por ejemplo es de cultivo de tejido no es de ingeniería genética muchas veces se piensa que cualquier manipulación es ingeniería genética pero en este caso no es mi pregunta era respecto al tema de la distancia entre ingenieros e ingenieros genéticos si esa distancia se debe a elementos cuantitativos es decir simplemente no hay la capacidad técnica suficiente para llegar a eso como por ejemplo la secuenciación o se debe a otros elementos que podrían ser simplemente de desconocimiento de propiedades emergentes depende del caso por ejemplo crear un mamut desde cero ahora mismo es un problema técnico pues sabemos cuál es la secuencia del mamut entonces en principio podríamos regenerarlo pero técnicamente no somos capaces de conseguir hacer todos los cambios en el genoma del elefante bueno y además el caso del elefante tiene un problema adicional que es quién se mete dentro de la elefanta para sacar el óvulo y luego meterlo el embrión porque hay que meterse dentro ¿sabes? eso también es un problema técnico pero en la mayor parte de los casos bueno en la mayor parte no pero en muchos casos por ejemplo lo del mapache ¿cómo hacer un mapache que viva de la luz del sol? en ese caso el problema es de conocimiento no tanto de las piezas sueltas de lo que hace cada gen tenemos mucha información de lo que hace cada gen hay genes que todavía no sabemos pero de muchos muchos sabemos bastante ahora unos genes interaccionan con otros y lo hacen de una manera extraordinariamente complicada porque el ingeniero que ha hecho esto no ha aislado partes es un ingeniero bastante chapucero ¿vale? la selección natural aprovecha lo que hay entonces está todo muy mezclado y estas interacciones entre genes crean redes muy complejas si tú lees cualquier artículo de genética del desarrollo al principio no entiendes por qué están haciendo los experimentos que están haciendo tú dices ostras si ya me han demostrado esto y ahora vamos a hacer este otro experimento y vuelves a ver lo mismo y otra vez lo mismo y es porque están diciéndote esto es muy complejo pero a pesar de que es muy complejo en este individuo concreto y de esta manera concreta este gen hace esta cosa entonces cuando tú juntas la información que se tiene de todos esos genes al final tienes una cantidad de información ya por cantidad inabordable hoy en día la gente que estudia genética del desarrollo no estudia genética del desarrollo en general estudia por ejemplo el desarrollo de la pata de la mosca temprano los genes que influyen en eso y ya está y son especialistas en eso y están toda su vida estudiando eso y ese campo es inabordable ya entonces tenemos el problema de que aunque hay mucha información integrar esa información es muy difícil porque hay demasiada y además cuando tú coges un gen y lo mezclas con otro como pueden interaccionar de formas muy complejas el sistema es altamente no lineal entonces la respuesta puede ser completamente inesperada y además los seres vivos han evolucionado con otra cosa que se llama el mantenimiento de la homeostasis que es han evolucionado para que las células se mantengan en el mismo estado les pase lo que les pase llega un límite en el que la homeostasis se casca y la célula se muere pero digamos que tienen sistemas de control para que si tú les cambias algo no fácilmente cambie esa red de interacciones todo eso hace que el problema sea muy muy complejo el problema de pensar a priori que es lo que quieres hacer es muy complejo hay cosas que son sencillas por ejemplo lo de la insulina sabemos que la insulina es una proteína si se la ponemos a la bacteria es bastante probable que produzca insulina muchas veces pones la proteína y resulta que la bacteria hace mal la proteína porque necesita no sé qué otra enzima para que haga no sé qué modificación y la proteína acaba de echar un churrasco en la bacteria no te vale para nada pero cosas más complejas son difíciles de hacer ahora vamos avanzando mucho ahora por ejemplo hay gente que está pensando en cambiar el sistema fotosintético del trigo porque no es el más eficiente que hay están pensando en cambiarlo eso sí que sería realmente un cambio que se notaría en la agricultura mucho si es que son capaces de hacerlo porque aunque sabemos cuál es el sistema fotosintético que queremos poner no sabemos cómo va a responder el resto de todo el sistema biológico que tenemos son sistemas muy complejos mi pregunta es sobre las CRISPR que como has comentado estamos empezando pero el mismo una psicológica comenta que puede llegar a tener una aplicación para la teoria técnica ya sea para corregir problemas de traslogaciones muy completas o de lecciones que son de teología de enfermedades características entonces ¿cuánto tiempo se espera que podamos tardar en implementar no tengo ni idea y os hago un consejo siempre que escuchéis a alguien decir esto en 5 años lo tenemos eso significa no tengo ni puta idea de cuándo va a estar listo ¿vale? y además hay que ser cauto porque muchas veces en ciencia como en cualquier otra cosa se monta lo que en inglés se llama hype ¿vale? que es la moda entonces ahora mismo CRISPR está de moda porque realmente es una herramienta muy 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 potente que nos permite hacer muchas cosas que hace 5 años eran completamente impensables aquí tenemos un especialista en el tema ¿vale? ahora se pueden hacer muchas muchas cosas que no podíamos y está muy de moda pero claro la moda cuando muchas veces llega al público general o incluso a los científicos que no están en esa área quiero decir a los ingenieros genéticos que no están justo en esa área se puede creer que en 5 años vamos a poder hacer muchas cosas esto ya pasó por ejemplo cuando se descubrieron los retrovirus estos que eran capaces de meter ADN en las células humanas dijeron vamos a curar todas las enfermedades genéticas en 5 años porque tenemos los virus que nos permiten llevar el gen si una enfermedad se debe a que hay un gen que está estropeado podremos meter el gen nuevo y arreglarlo esto acabó a los 5 años más o menos con unos cuantos muertos en un ensayo ellos sabían que eran gente que estaba muy mal ya bueno en otros no en otros no eran pacientes que estuviesen muy enfermos hubo un accidente con estos virus de nuevo porque los sistemas biológicos son muy complejos y no se saben esta gente en la que se hizo el experimento sabían exactamente a lo que se exponían ¿vale? cuando uno se apunta a un ensayo de una nueva terapia no tiene por qué salir bien y esa gente murió creo que murieron 3 o 4 personas o algo así entonces esa área quedó completamente detenida a espera de asegurarnos de que la seguridad era suficiente para hacer más ensayos en personas ¿qué se va a poder hacer con CRISPR? no lo sé yo espero que en 6 meses tengamos una planta de tomate con un gen fundado porque es lo que queremos en el laboratorio esos 6 meses aquí hay uno que no lo ha prometido bueno yo recordaría que la fusión fría la fusión fría llevan prometiéndola para dentro de 5 años hace 45 años cada año dicen dentro de 5 años y llevan así 45 había una pregunta aquí mira voy a aprovechar eso porque voy a aprovechar precisamente la fusión fría porque entonces la ingeniería no alrededor de la fusión fría no es ingeniería porque no puedo prometer no digo convertir a este en George Cruz quiero decir si le permite es un poco tramposo decir que no es ingeniería genética porque no podemos conseguir nosotros conseguimos todo lo que o sea el tratamiento es un poco un poco tramposo pero aún así estoy completamente de acuerdo contigo desde el punto de vista lo que yo suelo decir es que hasta hace muy poquito como incluso todavía ahora no hacemos ingeniería genética sino manualidades genéticas ¿vale? y ahora mismo estamos haciendo manualidades lo que me gustaría saber es cuando alguien consideraría que ya hemos dado el paso hacia la ingeniería genética porque ya nos podríamos quedar satisfechos de que realmente esto sí que es ingeniería genética ¿qué salto deberíamos dar para que no se muerque a discusión este hombre es experto en biología sintética sí sabe ingeniería genética de verdad nivel profesional y yo no tengo ni idea entonces hemos tenido esta discusión muchas veces y la pregunta desde luego es muy buena ¿qué es lo que tiene que pasar para que me lo crea? pues mira el día que podáis hacer lo que podemos hacer nosotros con la secuenciación ese día digo que sois ingenieros porque con la secuenciación antes estaba comentando la genética es una ciencia muy emocionante porque desde principios de siglo en 1900 se redescubren las leyes de Mendel eso fue una revolución a partir de ahí en los años 20 o así se descubre que los genes están en los cromosomas eso fue otra revolución que nos permitió hacer muchas cosas que antes no podíamos en los años 50 descubren la estructura del ADN en los 70 lo que hemos visto luego la PCR del señor del mapache verde y ahora estamos con CRISPR y con NGS con la secuenciación de nueva generación es decir esto de la ingeniería genética por ahora ha sido un no parar desde Mendel ¿qué es lo que podremos hacer? no lo sé yo tengo mis dudas por lo complicados que son los seres vivos ahora el día que podamos rebajar primero lo difícil que es todavía hacer una manipulación por ejemplo si yo quiero meter un gel nuevo en un tomate se puede hacer pero desde luego no es fácil es trabajo de bastante gente bueno de un grupo en un laboratorio durante unos cuantos meses y a ver si sale o no sale si pudiésemos mejorar en eso habríamos avanzado bastante y lo segundo pues reducir bastante el nivel de prueba es decir estar un poco más sobre la pista de qué cosas pueden pasar en la célula que no descarto que no se pueda llegar a hacer porque creo que el problema ahora mismo es de cómo entender el sistema global hemos aprendido a analizar todas las piezas pero volver a juntar el puzzle nos está costando bastante se está empezando esto está en mantillas es posible que consigan cosas que ahora mismo yo no me puedo creer desde luego yo estaba equivocado muchas veces yo recuerdo por ejemplo cuando empezó la secuenciación de los trozos al azar de RNA mensajero que esto se llama ST yo pensé ¿a qué gilipollas se les puede ocurrir secuenciar ADN al azar? ¿vale? por eso yo no tengo premio Nobel bueno había otra palabra por ahí sí, bueno yo quería conocer tu opinión José, primero me gusta mucho la charla desde luego divertidísima y más instructiva pero respecto a los posibles peligros estos que has comentado yo quería saber tu opinión no sé si esto es ingeniería genética o qué es pero como se haya digamos efectuado en el caso de una oveja entonces yo quería saber tu opinión como experto y profesional sobre la posibilidad de duplicar un ser humano y si no crees que eso quizá ya esté hecho y haya por ahí algún millonario que tenga ya supongo o quizá un Kim Jung Un que sea Kim Jung Dos ¿qué opinas? ¿tú crees que eso es viable? ¿debe serlo? porque si se ha hecho con una oveja yo creo que desde luego es viable se ha hecho con una oveja ha costado quiero decir no se hizo con una se probaron bastantes y salió una bien entonces sería costoso en dinero y en en que tendrías que probar muchos embriones pero yo creo que desde luego se puede hacer en humano porque las ovejas y los seres humanos somos prácticamente iguales ahora ¿qué interés puede tener eso? si eres un egomaníaco absoluto igual sí pero básicamente tener un cloro es como tener un gemelo es posible a mí no se me ocurre la ventaja de tener un gemelo pequeñito pero si pero como en la película esta de Gato si como si te pones enfermo poder auto trasplantarte es como si eso eso por ejemplo podrías podrías pensar un millonario podría decir me voy a hacer un igual que yo y luego cuando yo tenga problemas con los órganos me los cambio eso en principio se puede hacer ahora tiene que crecer el ser humano hasta no sé por lo menos 15 años o algo así para tenerlo grande evidentemente si alguien se enterase de que eso se está haciendo se cortaría inmediatamente porque éticamente es una monstruosidad crear a un ser humano para tener eso y además estamos avanzando en cultivo de tejidos y es muy probable que lleguemos a poder cultivar tejidos y órganos completos de una manera mucho más sencilla que no tener a un ser humano de hecho si quieres tener órganos lo más fácil hoy en día sería invertir en hacer un cerdo un cerdo cerdo de los que si me empaljamos luego que fuese inmunológicamente igual que tú porque los cerdos crecen mucho más rápido pero son también muy parecidos incluso en morfología la forma es igual entonces si consiguiésemos eso y en eso se está trabajando bastante también podríamos tener órganos mucho más baratos que tener a un ser humano que además da un poco como yo que sé de grimilla incluso aunque sea muy malo bueno yo quería preguntarle ya que no ahora otra pregunta yo quería preguntarle una cosa José que antes ha comentado el tema de la secuenciación cuando él secuenciaba que hacían 150 pares a la semana y la máquina ahora hace 30.000 en cuánto tiempo esa secuenciación que hace la máquina la half 2.000 en cuánto tiempo hace esa secuenciación en un día en un minuto en una hora una semana le cuesta correr a esta máquina 4.000 millones de lecturas en una semana nosotros hacíamos una en una semana de 200 pares de base 200 letras ella hace 4.000 millones de 300 letras ahora mismo pero yo quería saber que tiene que ver la ingeniería genética con la esperanza que se está dando desde los medios sanitarios de una vacuna de la gripe que va a valer para todas las cepas o sea tú te la pones y como es una vacuna del serampión y ya está toda la vida ¿tiene que ver o no? tiene algo que ver porque la ingeniería genética se utiliza como una tecnología de base en casi todos los laboratorios de biología molecular entonces es una herramienta básica pero sobre esto que os he explicado ahí hay mucha cosa porque el problema en ese caso es principalmente inmunológico nosotros tenemos células que reconocen a los virus cuando entran de hecho lo que hacen es tenemos proteínas que reconocen al virus y cuando se enganchan dicen aquí hay un virus y entonces empieza una respuesta inmune que acaba atacando al virus ese lo que hace el virus de la gripe es que va cambiando la pinta que tiene por fuera en cada año cambia la pinta que tiene y entonces despista a todos nuestros sistemas de control por ejemplo hay muchas enfermedades que tú las tienes una vez y ya no las puedes volver a tener porque una vez que ha reconocido un virus de estos se queda en el sistema inmune la memoria de que esa proteína cuando se localice hay que actuar rápidamente no hay que esperarse ni un minuto el problema es que si el virus cambia ya no lo reconoces entonces tienes que volver a empezar a crear todos los sistemas de lucha contra el virus entonces ahí lo que están buscando es zonas del virus que no cambian de un año para otro si consiguiésemos encontrar una zona que no cambia y consiguiésemos hacer una proteína de estas que se llaman anticuerpos que reconociese esa zona podríamos hacer una vacuna específicamente que reconozca esa zona eso en principio se puede hacer hay partes que desde luego si son ingeniería genética porque son de coger una proteína y producirla en masa y eso y hay otras partes que son inmunología que es un campo muy complejo que tengo muy poca idea ¿alguna pregunta más? bueno es que con la luz por ahí perdona es que quería ver la metáfora que se ha hecho como de Manolet de todo esto de la bacteria que va a llegar al futuro que se ha pasado ligarlo con algo más de actualidad que sería por ejemplo el hecho de las plantas transgénicas que tú vas a estar transformando con una bacteria por ejemplo con agro y la gente que cree que a lo mejor al comer de esto la seguridad o la seguridad no digo que eso te va a influir cuando realmente no sé qué pensarás pero si también tú cuando llegas aquí y quieres todo ¿cómo lo vas a introducir tú a tu DNA y o sea a tus células no sé que creo que se están metiendo miedo y a lo mejor no es tanto lo que es un spoiler es posible que la charla de septiembre sea sobre eso y una presentación de cierto libro de mulet a lo mejor he dicho que a lo mejor estamos negociando es que el caché la vallet tiene que subvencionar y no ha llegado el talón este mes aún bueno yo no tengo el cita supongo que lo dirá a ver hay varias cosas una que tú te comas básicamente que esto de que comas ADN no sé comes ADN de vaca de lechuga que te comas ADN que tiene un gen de más en principio sí pero lo vas a digerir y desde luego aunque no lo digirieses ya os he dicho que se introduzca ADN de forma estable en nuestras células es muy muy complicado y luego lo de los transgénicos yo en realidad pienso que los transgénicos no existen deberíamos dejar de hablar de transgénicos porque no tiene sentido ya os he dicho aquí os he estado explicando tecnologías distintas que hay ¿vale? entonces hablar de un transgénico es como decir ¿a ti que te parecen las mesas que están hechas con martillo? hombre no sé pues igual es bonita la mesa igual es fea igual la mesa es demasiado baja igual es demasiado alta pero el hecho de que la hayan hecho con un martillo o con un destornillador o de otra manera no sé cuál no sé es decir respecto al producto final ¿qué problema hay? tendremos que evaluar el producto final hay algunas plantas en el mercado que se han hecho con este tipo de tecnologías y hasta ahora han demostrado ser seguras ¿que podemos crear plantas completamente inseguras si nos empeñásemos? pues sí ¿que podemos crear plantas útiles? también evidentemente la gente va a intentar utilizar la tecnología para una cosa útil y esto de que no existen es que es real la definición de transgénico no es una cuestión biológica si vosotros pincháis a alguien que sepa del tema no os va a poder definir lo que es un transgénico es imposible definirlo porque y si alguien se atreve yo lo reto a que defina lo que es un transgénico se llega al absurdo de que tú puedes tener dos cepas de bacterias una hecha por este tipo de tecnologías y entonces es transgénica otra hecha por mutagénesis por ejemplo con radiactividad eso no es transgénico dos bacterias 100% idénticas en todos sus nucleótidos en toda su información genética pero legalmente una es transgénica y la otra no es transgénica después de eso no sé muy bien qué es lo que queda por explicar de los transgénicos la verdad en Estados Unidos da la casualidad que ya no tienen etiqueta de organismos genéticamente modificados si la modificación es de genes propios va a salir al mercado unos champiñones que se oscurecen menos que están hechos por ingeniería genética dentro del mismo champiñón solo moviendo genes y esos no figurarán con etiqueta OGM de hecho en Estados Unidos para que veáis que los problemas son legales más que otra cosa CRISPR que es una tecnología nueva se ha planteado esto es transgénesis o no porque claro no estamos metiendo una proteína ni una resistencia como antes ahora metemos una enzima que es capaz de cortar corta y luego se saca la enzima y ahí solo queda el cambio que hemos hecho pero no queda nada del original y esa misma mutación la podemos obtener mediante mutagenesis química o mediante radioactividad es decir ahí no queda nada de hecho yo podría crear o una empresa podría crear plantas hechas con CRISPR decirte que las han hecho de otra manera y sería imposible demostrar que ha sido así a no ser que te vayas y mires a ver realmente como las han hecho y tengas acceso al sistema de producción de ellos entonces han preguntado en Estados Unidos los científicos y las empresas CRISPR es transgénico o no avisándonos porque si es transgénico no nos gastamos la pasta en trabajar en esto porque ya sabemos que llevarlo al mercado va a ser muy complicado y si es transgénico sí entonces hay distintos organismos unos se encargan de las plantas y los de las plantas han dicho que no es transgénesis y los de los animales han dicho que sí para que veáis que es realmente un problema legal y que biológicamente estamos haciendo lo mismo y en Europa la respuesta ha sido no hay respuesta ni seguramente se la espera de hecho en Europa estamos esperando la respuesta a si es transgénico la generación anterior que ya está más pasada de moda que el TVO porque hace 15 años o así estaba muy de moda hace 15 años se le preguntó a la comunidad europea todavía no se han decidido ¿vale? entonces el día que se decidan que existe CRISPR que CRISPR es posible que sea o que no sea transgénico ya estaremos en CRISPR 3 versión 3 que no tendrá nada que ver y será la leche vamos ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? ¿cómo se montó una estantería del IKEA? ¿sobran piezas? no con los conocimientos de él tendría que poder montar un mueble ¿no? bueno muchas gracias a todos y a todas por acudir estad atentos que en septiembre será la siguiente charla muchas gracias hasta luego aplausos 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 aplausos